Música Nos encontramos con Leonardo Silva, asesor comercial de Rodaria Paraguay S.A. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Nos encontramos en la Expo Rodados de Universitaria. ¿Qué presentaron? Estamos presentando nuestra marca, que es la marca Bonfem, de la línea, como pueden ver, las pick-ups que son las ZNA en el modelo Ridge 6 y nuestras SUV que tenemos que son la GSA30 y la X7 Pro. ¿Cuáles son algunas de las características de la pick-up nueva Ridge 6? Tenemos dos versiones. Una versión que sería mecánica, que viene de una caja de 5 velocidades, con un motor 2.5 turbo, con una bomba semi-electrónica, que tolera el famoso diesel común, el Euro 5. Después tenemos la versión automática, que trae un motor 2.3 de 180 HP y una caja de 8 velocidades. En la versión mecánica tenemos tres tipos. Tenemos la básica, la intermedia y la que sería la full lujo. Traen el mismo motor, todas 4x4, todas mandos al volante, control de tracción, control de ascenso, descenso. Todas tienen lo que sería una capacidad de carga de una tonelada y arrastre de 2.5. Lo que estaría cambiando entre ellos serían los accesorios. Por eso le decimos básica, intermedia y full. La básica es las llantas comunes, sin muchos accesorios. La intermedia ya trae lo que serían las estriberas, el antivuelco, la llanta deportiva. Y la full lujo que ya trae la llave Smart, trae también lo que sería el antivuelco, el porta equipaje y todos los otros accesorios. ¿Qué se puede destacar en las versiones automáticas? La versión automática destaca la potencia, la fuerza, lo que sería, ya que la automática trae un motor 2.3 turbo también. La caja automática es de 8 velocidades, trae una capacidad también de 1 tonelada, 2.5 de arrastre. Y trae 180 HP de fábrica. También podemos destacar lo que sería el consumo, que tiene un consumo de 9.5 litros por 100. Este sí ya trae, con la bomba electrónica, ya solamente tolera podium, por recomendación de fábrica. Adentrándonos un poquito en lo que serían las versiones de la pick-up. La básica trae tapizado pana, una radio analógica. También, como te dije, traen todo lo que serían los mandos al volante, bloqueo, la llave, la normal. La intermedia sería la diferencia que ya trae tapizado de cocuero. La pantalla es una pantalla táctil de 7, también con los botones analógicos. La parte del mando del aire acondicionado ya es digital. Y la full, también tapizado de cocuero, ya trae también las estriberas, todos los accesorios. Y la pantalla es totalmente táctil, de 10 pulgadas. Además, trajeron dos modelos de SUV. Si tenemos dos SUV, serían la GS, que trae un motor 1.5 turbo, en Asteros, una caja de 6 velocidades, de doble embrague. Tiene todo lo que podría necesitar una camioneta, teatro panorámico, un amplio espacio, un volante multifunción, velocidad crucero. Y lo más interesante también en esto sería el consumo, ¿verdad? Tiene un consumo de 9 litros por 100 en ciudad y un consumo de 7 en ruta. Después tenemos la AX7 Pro, la AX7 Pro, trae el mismo motor 1.5 turbo, pero la diferencia con esta sería que trae una caja de velocidad, sería de 7 velocidades, de doble embrague también. Ambos con el mismo consumo de 9 litros en ciudad, 7 litros en viaje. La diferencia en estos dos sería que la GS vendría a ser una crossover, está entre un auto y una SUV. Es más familiar por el espacio de la baulera, una baulera de 500 litros. La otra diferencia sería con la AX7, que la AX7 es un poco más lujosa, es más ejecutiva. También lo que sería en el interior, la AX7 trae una pantalla de 12 pulgadas. En el talvero tienen las luces LED que le puedes cambiar sin problema los colores según el gusto del cliente. Y también lo que sería el confort, ambos traen 190 HP de fábrica. ¿Qué se puede destacar en cuanto al servicio de postventa? Bueno, en lo que sería el servicio de postventa, te comento, nuestra pick-up trae motorización Nissan. Nuestra SUV trae motorización Renault. En lo que es postventa, manejamos todos los respuestos en un sector amplio. Como dice un amigo, hasta la última arandela tenemos en caso de que necesiten. Y otro fuerte sería que nuestra sucursal madre, lo que sería Rodaria Bolivia. De ellos, nosotros podemos reabastecernos en menos de 72 horas. ¿Qué se puede mencionar en cuanto a promociones? En lo que sería promociones, estamos ofreciendo mantenimiento por los primeros 20.000 kilómetros a un año. Tanque lleno, seguro y escritura. ¿Cuáles son las opciones de financiamiento? En cuanto a financiación, trabajamos con todos los bancos. Tenemos tasas preferenciales. Ya dependería del cliente con cuál entidad le gustaría más. Y ahí vemos el tiempo de aprobación o retorno es usualmente 24 a 48 horas nada más. Muchas gracias. Por último, me gustaría comentar que nuestro showroom está sobre la avenida República Argentina, que es de Alberto Sousa. Ahí tenemos también nuestros talleres. Pueden pasar a conocer también lo que serían nuestros vehículos, hacer el test drive. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Rodaria Paraguay, para conocer un poquito de la historia y un poquito de nosotros también.